El coste de la conmemoración de la revuelta del 2 de mayo rondo los 28 millones de euros. Casi 8 millones para conmemorar el primer milenio del Reino de Granada. Y en plena época de recortes el coste de la conmemoración del 1714, 3,5 millones. Todo apunta a que tenemos muy mala memoria. Hola, sóc Rosi Amis i m'acitaré amb 1714. Mil... setcents... quatorze. Un... set... un... quatre... 1714, que ets guapo! Un mil setcents catorze, que estàs forrat! Donaràs... un milió d'euros. Seré molt dolentona, amb el setcents catorze. Oh, sí, amb el setcents catorze. El més guapo de tot Catalunya, eh? El noi preferit de Catalunya, amb el setcents catorze. Oh, amb el setcents catorze. Més, més, més! Oh, que la tens més grossa que ningú, eh? Mil setcents catorze. No, és el primer cop que em passa, no m'havia passat mai. No, no, ho sento, no. No, no em poses. No, amb el setcents catorze, no em poses gens. Mira, no, no és per tu, eh? És que... A mi em posen... Gabriel García Márquez... A jo amb brossa... Josep Pla... A mi m'agrada que tinguin coses a dir-me. A mi... A mi no em poses mil setcents catorze. Ho sento. Vaig a fer un cigarro, eh? Proua-ho amb un altre, a veure què tal. Gràcies. Dime por qué mujer cojima al iniciar tu tarea Es donde ser cotidio para que el cristal no te verá Por ser mujer de la vida, te menosprecian los mismos Que la presa andan buscando, he convicto tu servicio El famoso grande su historia, el rico rojo con suelo Que le ha escrito sus ideas y tabacadera, puro veleno Que le humano el dre Qatar, que le bante el dedo Que le h tightening aocalypse, que le levanten el dedo Pero tu chao, ¿ve qué recelo? Que le llamo el museo Que no vende a逾o a las patas Que le da a los amores Que le llamo el pechito Compañera, ¿qué dice esta derramera? Para evitar que nos asfalten en las autopistas catalanas. Estamos aquí para defender nuestros derechos de la justicia. ¡Juntos conseguiremos! En tres años el Estado español ha rebajado el presupuesto de cultura en un 75% y la Generalitat en un 28%. En 2014 seguimos de acuerdo en algo. Apostamos por la incultura. La Generalitat anuncia que para este año 2014 aumentan un 4,8% el presupuesto de cultura. Claro que este increment se verá distribuido en el sector cultural a través de créditos. Compañeras todas, desde UGP hemos recorrido la Nacional 2 para defender nuestros derechos como putas. ¡Au! Bueno, los míos no, que yo ya estoy liberada. ¡Nena! ¿Dónde eres tú la semana pasada? ¡Que nos habían precintado! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¿Qué tienes, mi niña? Que venimos de Barcelona. Y para que no nos atraquen los de las autopistas catalanas, no vean las desvuelta que hay que dar. ¡Y la va a parir! ¡Va! ¡Va! ¡Maestra, la cultura abandona el país! ¡Miren! ¡No te fucis, meua mama! ¡Nen! ¡Fucs d'aquí, fill del dimoni! ¿O vols que te enviï el pare, pare? ¡Ah! 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 Coge los jóvenes y las posibilidades serán infinitas. Mi niña, traeme el diario. A ver qué pone. Tú sí que me pones. Si es que estoy desacostumbrada. Desde que entré el cuerpo de los Mossos no dejan leer nada. Bueno, menos el esporte y los comentarios de la campaña. Ja era hora, collons, que el món de la cultura està ple de putes, jonquis i maricons. Mira, sin haberlo deseado, te ha salido un pareado. Ai, amb aquesta sensibilitat em fas pensar en Santa Teresa. Tot això sembla que ens recondueix a l'únic i veritable camí de la cultura. La música gregoriana. Les pel·lícules de moros i cristians. Bé, deixarem-les d'en Mel Gibson. En teatre, els autos sacramentales, perquè cada dia serà corpus. L'escultura només n'hi ha hagut una. L'iconografia religiosa. L'arquitectura, definitivament la monumental. La neoclàssica. La pintura tornarà a resplendir amb l'art sacra. I en literatura, perquè no ens acusin d'arcaics, canonitzarem a la campos. Oi que sí, Padre Parres? Sí, sí. Putes i maricones. Putes i maricones. Dispersaos, dispersaos. Està de pacor. Persistència passiva. Hippie. Per flota, per su pista. Ai, Déu meu senyor, perquè m'heu abandonat. Bé, si aquesta és la vostra voluntat. Puntes... Padre Parres, la he vist yo primero. ¡Es demasiado mayor para usted! ¡No! Ni fútbol, ni contactos... No sé qué coño va a mirar. No vean, ¿no?, con esa reacción automata de antidisturbios. Me estoy quitando. Pero no sabes cómo me pone, chocho. Pues si te gusta demasiado, mejor será que nos vayamos. Guillem, Guillem, qui són aquests dos? Bé, de fet, no ho tinc gaire clar, perquè el meu manager m'ha demanat que vingués aquí a fer aquesta roda de premsa per donar-li una mica de glamour. I... Evidentment, aquests dos no es coneix ni Déu. I per finalitzar, us deixaré... Isaac i la cuesta. No, de fet, l'Issac i la cuesta ja fa dos mesos que van marxar. No, de fet, l'Issac i la cuesta ja fa dos mesos que van marxar. No, de fet, l'Issac i la cuesta ja fa dos mesos que van marxar. Amén. En tot cas, veníem a llegir el Manifest de la Cultura que ha deixat aquí abans de marxar. Disculpe, una pregunta. Isaac y la Cuesta va a reemplazar al Gérard Depardieu en el espacio que ha dejado en Francia yendo a Moscú? Bueno, yo es que creo que la marcha de Depardieu deja espacio para Isaac y los otros más. Fota-li canya, que aquest se m'adormirà. A veure, música ràpida. Ok, Guillem. El puto amo. Eh, què poses? Bup! Les fundacions i obres socials de la Caixa, el Banc Santander i tants d'altres no seran mai la cultura. Les institucions públiques no fan la cultura. El Palau de la Música, les Ciutats de la Cultura, la Reina Sofia i el Teatro Real són cultura. Però no són la cultura. Estic més que fart i no penso suportar-ho més. Tu, fot-li una cosa més marxosa que aquesta no tira tu. A veure què tens. Fins demà! Bup! Con la Vuelta a los Toros, el Fútbol y la Iglesia, si es que alguna vez nos hemos distanciado, el único modelo que tiene cabida es el mercantilista y propagandista. Los macrofestivales no pueden sustituir a los circuitos culturales que aportarían estabilidad laboral dentro del sector. La cultura no debe ser prisionera de normas de mercado ni objetivos propagandísticos. Estoy más que harta y no quiero seguir soportándolo. La cultura única no existeix. Es un engany per soterrar una pluralitat on diferents cultures en contacte es nodreixen lliure i mútuament. La cultura, si és lliure i plural, desenvolupa l'esprit crític de la societat. Promou la impermeabilitat de l'individu a la manipulació. La cultura és una porta, és una finestra, però mai una tanca. Estic més que fard i no vull soportar-ho més. ¡Bravo! 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 De vuelta al blanco y negro, delito lindo hacia el pasado. Van al fútbol y toros, delitos lindos. Van al contrabando, asesores, dietas, limusinas, la pasta es poca. No se la deis a nadie, después de tantos sobres que os toca. ¡Ay, ay, ay, ay! Marcha, marcha y no llores, tenemos como sandías, nuestros ovarios, nuestros ovarios y los cojones. Ya era hora que aquests arreplegats fotessin el camp. La cultura sempre ha estat propietat de l'Església. I sempre ho serà. Nosaltres som la cultura. ¿Quién diu? ¿Perdà? Padreparras? Padreparras. ¿No poden ser? ¡Cala! ¡No, no, no! ¡Putes! ¡Jonquis! ¡Pericón! ¡Putes! ¡Pericón! ¡Jonquis! ¡Pericón! ¡Putes! ¡Pericón! 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 ¡Collons! ¿Qué s'ha de decir que es de la Sos Ferrari? Almenys se nos podía haber ligado con cuir. A mí me gusta el rollo duro, pero me ha dicho que no tenía cadenas. ¿Qué te ha gustado? ¿Quiénes son estos? ¡Fútbol y toros! ¡Fútbol y toros! ¡Fútbol y toros! ¡Fútbol y toros! ¿Quins que no veieu que es el que volen? A veure, què us han fet? Me piensan que nuestro ojete es como una cama de ozono. Ozono, ojete. ¿Pero qué cultos que sois? Llevas muy bien el diccionari, eh? I es nota que no has arribat a la O. ¡Fútbol y toros! ¡Fútbol y toros! Han marginat la vostra professió fins a deixar-vos tirats a les conetes de la societat. La cultura no es cultura. Han criminalizado la vuestra creatividad. Los castellers subversivos. Heu hecho mamadas por cuatro duros? Entonces no os equivoqueu. Vosotros somos tan putas como nosotros. Pero nosotros nos quedamos. Nosotros no marchamos. Nosotros lluitamos. Pit, pit y collons. Pit y collons, hostia. Ui, 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 ui. Basta de mensajes populistas. Vamos a hablar en términos absolutos. En nuestro país, los autónomos, el primer año no pagáis nada. ¿Dorian? ¡Dorian! Y el segundo año, 49 euros. En vuestro querido país, como mínimo, pagáis 255 euros. ¡Inveritable violación! ¡Hombre de muro! ¡Je suis le dard! ¡Vos victimes! ¡Qué burdel! En cuatro años, los presupuestos de cultura os los han reducido un 50%. ¡Completemente full! ¡Voy a llorar! 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 ¡Todo todo bien! Pero ahora les voy a contar a vosotros. Vuestros políticos piensan más en los coches oficiales que en los artistas. ¿Cómo crees que acabará esto? ¡Pues ya os lo digo yo! ¡Vais a dejar de ser las putas aquí para ser las esclavas allá! ¡Joder! Justo lo contrario que me ha pasado a mí. ¿O es lo mismo? Los pobres lo tenemos jodido. ¡Sí, sí, sí! ¡A mí también me han vinguto, Mayuda! ¡Que si trabajas por nosotros, todo será de colofursia! ¡Rosa fúrcia! ¡Uy, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Que sí de la Paloma Blanca! ¡Del Paradise! ¡De la Gene! ¡De la Moncloa! ¡De la Sarsuela no, porque se ve que ya tienen bastante! ¡Uy, sí, sí, sí! ¡No os deixeu enganyar! ¡Quants cops la nostra creativitat ha vençut aquesta violencia opresora! ¡És el moment de tornar a treure els timbals i que ressonin per les muntanyes! ¡A las plumas, camaradas! ¡A las plumas! ¡A las plumas! ¡A las plumas! ¿Todos? Ah, se quedan los toros y el fútbol. Bueno, entonces ya tenemos de sobras. ¿Se acasta la tinta de la caja? Guillem, Guillem, ¿quién son estos dos? Mira, son unos capullos, que no saben ni de quién son. A llegir el manifest, l'últim manifest de la cultura, que ha deixat aquí abans de marxar. Les fundacions i obres socials de la caixa, el Banc Santander i tants d'altres, no seran mai la cultura. Torno, torno. Sí, de fet, jo crec que quedarà para gràcia i tot. Tenemos nuestras ovarios. Que s'ha de dir que no, la Sol Ferrari. Almenys ens podria haver lligat amb cuiró. A mí me gusta el rollo bollo. Oiga, ¿y una pizza doble? Sí, cuatro quesos. Vale, sí, sí, encaja, encaja. Ah, ¿que viene la bebida? Acústate, sí, sí, la bebida. No, no, para uno, para uno. Ella no come. Venga, hasta ahora. No, 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 no. Yo te amo. Yo te amo. Oh, sí, yo te amo. No, 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 no. No, no, no. Oh, mon amour, como la force résolue. No, 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 no. Je t'aime, oh oui, je t'aime En mon éblis, en mon émeu Je suis la dame, vos victimes Tout va, tout va et tout vient Pour mes ministères Tout va et tout vient Pour mes ministères Et je t'ai rejoint C'est de voir les vidéos Je t'aime